¡Suscríbete! Para el mezcal Es como una sangrita, ¿no? Una sangrita, ¿no? Pero, güey, te dan las duras cabronas Digo, qué guay que arruiné mi patrocinio con Clamato Cubano Pero sí me llevan a chico No me lo puedo tomar Roberto Martínez, te dan las duras cabronas Así se acabó Es lo que pasa, siempre que hablo de una marca que me embola La acabo tirando mierda, güey Es que las queremos tanto que vemos sus defectos Y aún así las amamos, güey Aún así las amamos, güey Las marcas son las marcas Me pasó con Chicle Spal, güey ¿Qué te pasó con Chicle Spal? ¿Y qué es Chicle Spal? No, no ubicas Chicle Spal Es Chicle Spal, suena algo bien norteño ¿Cómo no ubicas el Calimax? ¿Cómo no ubicas el H-E-B? ¿Cómo? No, güey, son esos los chicles que te dan en las piñatas Que era un... Nunca busca Chicle Spal, güey Son un ícono de la cultura mexicana Y al chile, el logo está bien verga Diseñiblemente está bien chingón Pero se dan a mierda los chicles Ah, ya sé, ese chicle de mierda Este rosa que está como cortado con una máquina y envuelto así A petróleo Que sabe a papel Como a papel encerado Te dura 10 segundos el sabor, güey Pero es muy buen sabor, güey Entonces me envuelve esa marca Pero pues no puedes no tirarle mierda Siempre, o sea, te acabas el pal Y otro pal en la boca Siempre están durísimos Sí, te ibas haciendo como construcción de varios chicles Que en la taquería te daban varios Pero eran los que no sabían Era para que desprotina Los canners igual Entonces nomás te metías como 65 en la boca Hasta que el azúcar durara así Es como la gama baja de chicles Como los totitos también ¿Te acuerdas los totitos? Sí, los totis No, totitos, ¿no? ¿Cuáles son los totitos? A ver Ah, son chicles Ah, totitos chicles Nunca te tocaron los totitos Wow, Roberto Martínez Sabe demasiado de chicles El chicleativo, güey Oye, ¿cuántos programas Veniste a grabar desquiciado De mierda? Un chingo, güey ¿Cuántos? Grabamos ya el No sé, yo creo que va a grabar Como unos 35, 40, güey Ya como que todo es lo mismo O sea, ya todo es un programa, güey Ahorita estamos en Orociánimo Pero como que ya no siento Tanto la transición Ya ni siquiera sé cuándo empezamos Ya te despiertas Y agarras un micrófono Así que ¿Dónde está el micrófono, güey? Una libreta y un micrófono Pero sí un vero, güey Hoy grabé Este es el tercero Mañana grabo cuatro Grabaste con el insoportable De Chumel Torres Con Chumel Torres, güey No lo aguantamos, güey ¿En Orociánimo No recibimos bien a Chumel Torres? No, claro que no Al contrario Tuvimos un excelente episodio Con Chumel Torres No, el lato te tiró flores Sí, no, yo lo amo Lo amo con todo mi corazón Dejaste tu mochila Era un excelente sacramento Y dejé mi mochila Es que no hemos dicho Que curiosamente Sin consultarlo Sí Llegaste a quedarte Al mismo edificio Donde vivo Entonces ahorita somos Ah, me estás estuqueando No, no sé No, no Eres una persona Bastante rastreable, güey Pinche fácil de encontrar Andas de ir dando un pinche mail Cada episodio del programa Pinche vato expuesto, güey Sí No, no Llegaste aquí y se me hace muy cagado Porque el fondo de tu pared Es como el fondo de mi pared Entonces es como ¿Qué hace Roberto Martínez Grabando en mi casa con Chumel? Es lo que te delató Y dijiste algo muy cabrón Sobre el ritmo Que creo que Lamento iniciar así Pero creo que te equivocas Porque me hiciste decir La Ciudad de México Tiene este movimiento Que como que inspira Y sí Definitivamente hay ciudades Que te inspiran a chambear más De repente Vas a Y no me voy a hacer acá Tu amigo el viajado Pero de repente vas como A una ciudad como Nueva York Y dices como ¡Tengo ideas que quiero ejecutar! Pero Lejos de Esa chinga Que tú crees Que traes Porque estás en la Ciudad de México Yo lo veo como que Te hiciste una agenda Muy cabrona Sí me la mamé ¿Cómo empezó La idea? Porque de repente El único ejemplo Que tengo ahorita es yo Cuando he ido a Monterrey A grabar cosas Es un fin de semana Cuando he hecho cosas Y yo soy como de ¡Ay! ¡Ay que sigue! Sí no mames Yo me llevé tres semanas Tu tour de medios Güey Es que digo Primero rentamos el Airbnb Que la neta No es tan barato Se vive en una zona Un poco Chía Entonces La neta Ese pedo te mete una presión En el culo Y dices A ver Tengo que aprovechar No sé cuántos pesos Que estoy pagando de renta Güey ¿Sabes lo que cuesta Ser vecino de Richie? Güey Pagas por esa experiencia Güey Eso es lo que venden Cualquier cosa Cualquier cosa en la colonia Pensil Aquí nos encontramos No es cierto Qué miedo ser Mi vecino No me escuchas Un güey gritando De repente Pero güey Grabamos el creativo Que va a salir Como un año después Un año más o menos Ya lo grabamos Salió cabrón Es una puta joya En el creativo 600 Deja tu mochila Quieres marcar a Roberto Olvida un artículo escolar Olvida un artículo escolar En su estudio temporal Porque aparte te mandaba Gifts de la mochila Gracias güey Si me mandabas Gifts de la mochila A ver cuándo vienes por ella Y no vas un gift de la mochila Y yo Ah la mochila Si es cierto güey ¿Qué guardas en esa mochila? No me traía a abrirla Porque no me correspondía Pero Justo Todos sabemos que la abriste Todos sabemos que la abriste Nos costó trabajo No abrirla No tiene Ahorita tiene ahí Una pluma que me regaló Rodrigo Que es muy valiosa para mí La pluma es horrible Pero me gusta Porque me la regaló Rodrigo Estoy chingando ¿Dónde estás baboso? Aquí estoy Ven acá Y jugando luchitas Frente a Roberto Y Roberto sigue ¿Qué hacen güey? Y trae mi cuaderno Con todas las notas De tour De stand up Nada más Y otro con ideas Y ya Trae mi vida Trae ahí mi vida güey Me impresionó El nivel de valeverguismo De esa mochila güey O sea te valió pito güey Es que nos dimos Es más Ni siquiera me dijiste güey Mi mochila está en el depa Yo te tuve que decir cabrón Dejaste tu mochila güey O sea la R Yo dije güey A ver Vamos a buscarle Un lado culpable Ricardo Pérez Nos invitó al programa después Y nos la pasamos Incribirme en su programa Y me olvidé de la puta mochila Porque la neta Nos enfiestamos güey Pero el siguiente día Te acuerdas que güey Ahí está mi puta vida A la verga La mochila del departamento Roberto O sea te tuve que mandar El mensaje Para decir güey No tenías nada que hacer Que ni laptop Ni nada Ocupaste güey No la laptop Estaba aquí Todo bien Oye por cierto Dejaste tu mochila Y yo Wow Cierto Gracias Entonces ya marqué Esta temporada De 500 episodios Que viniste a hacer Fuiste el mencionado Y de donde vino Pero de donde vino La decisión De decir Vamos a la Ciudad de México A aventarnos O sea Entrevistaste Enciclopedia Cosa que yo no he hecho Y lo tengo aquí En la Ciudad de México Me siento tonto Enciclopedia Y en Guadalajara Bueno Peor tantito güey Que pedo güey El tour creativo Tour creativo 2021 Güey Hicimos lo mismo en Guadalajara Oye güey Vente vas a irme No hicimos eso en Guadalajara La neta Jaluchido Y ahorita pues Vinimos a Ciudad de México Empezamos a mandar Mensajes Y la gente empezó A contestar Mucho más De lo que yo creía O sea Mandé un chingo mensajes Pensando que me iba a contestar La mitad Y me contestó la mayoría Güey Entonces de repente Me quedé atrapado Con una agenda En donde dije Veras pues ya no puedo cancelar Y eran tres capítulos al día Güey Y ahorita puedo tener un break O sea estoy muy cerca De tener un puto break Güey La neta Creo que Creo que no voy a poder Llevarle un recuerdito De la villa A mi mamá ¿No? Sí Ya no Toda esta temporada Que va Roberto Martínez Acá como Qué interesante Eso que dices Por dentro está Así cayéndose Como iceberg Así destruyéndose Como iceberg No he tenido tiempo Digo ya Ya lo hice Pero sí Un arrache Que no tenía tiempo Ni de bañarme O sea Duré rato Sin bañarme De hecho Este ha sido Tu único tiempo libre ¿No? En teoría De hecho Lo invité a cenar Y lo traje Al programa Sí De hecho No le avisé Y dijiste ¿Quieres venir por unas chelas? Me pagas mochila de paso Y ya había unos micrófonos Y Roberto No te preocupes Esto es mi vida Te doy niveles Y entonces respondieron todos Y tuviste que organizarte No tuve Porque pues digo Lo disfruto Y la neta La gente le cayó chido Pero no esperaba Que me contestara tanta gente ¿Cuánto tiempo te tomas Para estudiar A cada invitado? Porque he visto Tus notas Ahora En el episodio Que va a salir Dentro de dos meses O tres Ahí estoy En el canal De Roberto Martínez Chances ya no existen Ahora ese ánimo Cuando Sí Ya no va a estar disponible En algún momento Dijiste Entonces agarré tu cuaderno De notas Y me puso a revisarlo Y parecía O sea Digo Estaba muy bien estructurado Pero eran notas Claramente eso lo entendías Tú ¿Cuánto tiempo estudias A un invitado Y qué pasa En ese proceso? Lo estudio un chingo Este Como dos horas En promedio O sea Si el capítulo De dos horas Normalmente lo estudio Dos horas Y me aviento Entrevistas En dos X de velocidad Entonces parece Que estoy ¿Tú ves videos En dos X de velocidad? No Pero sé de Gente que lo hace Shout out a Fran y a A toda la raza Que está viendo este podcast Véanlo en dos X de velocidad Les va a ayudar O sea Funciona Entonces veo todo O sea Nada más tenés Hablando de esta manera Y lo así Y luego YouTube Tiene una mamá Que le picas Y te genera subtítulos Entonces lees los subtítulos Y estás todo el tiempo así Y pues anoto Y de hecho Tú agarraste mis notas Tú escribiste en última página algo No te acuerdas ¿Qué chingos vas a guardar? Yo estoy echando Es que te decía Que me había sentido muy serio Y cumplíse en el último Y dije Necesito mejorar Mi creativo Tengo lo por La oportunidad de redimirme En casa Literalmente Literalmente en casa Y lo hiciste muy bien Ahí gracias Ah ya detente Lo hice muy bien Pero con la promo De dejar la mochila Sí Pero la neta Es una joya De ese creativo O sea Es una joya En todos los sentidos O sea Ese capítulo Valió ver Que haya estudiado Porque no tocamos Ningún tema Y te mencioné El meme Ah el meme Que mamá El de las papitas Lo vas a poner aquí El meme Pues es que la banda Porque este Pero si te fijas Que eres una cara reconocible O sea Porque todo el mundo Vio el meme Y digo Ah este es el bicho Es el creativo Y hasta la fecha Es el vato de Monterrey Si no Por lo menos Para la gente Eres el vato de Monterrey Y las entrevistas Que eso ya es El vato de Facebook También Pero la neta Ahora soy más El vato de las papitas O sea Ese meme De esas papitas No me pican Güey No sé qué pedo La gente Soy un mal posador No sé Pararme chido Y ese meme Tú me lo mandaste Lo publicaste Y siento que me lo mandaste Para que Yo no lo viera En tu story O sea Como para Alivinar De que Oye güey Te voy a madrear Te lo mando a ti primero No al contrario güey Me emocioné Fue como güey Cuando ve a mis amigos En memes Se los mando en chinga De que Güey Capi estás en un meme Güey Y así de repente No hacen memes Al Yoga Fire O sea Güey compas Si estás en un meme Y yo dije Mis amigos Son memes Entonces No mames Este es un meme Y uno de los mejores Que viste Y que se lo va a mandar antes Y lo va a compartir Porque es un excelente meme O sea Estás más orgulloso De mí por ese meme Que todo lo que he hecho De mis creativos O sea Jamás me hayas Es más Nunca me hayas escrito Güey No recibo ni una Pinche palabra de ti Pero me ha sido un meme Y buenas tardes Mi bo ¿Cómo estás güey? Hola bro No dije La verdad es que Mi inspiración Para el último creativo Fue La mole Que vi su creativo Después de que fui Y dije Ay que tonto ¿Por qué no fui a echar desmadre? Me puse muy serio Entonces dije Ahora voy a echar Extra desmadre Con Roberto Pero fue mutuo O sea los dos Estabas muy serios Era temprano Venías con Aparte se hizo muy express ¿No? Sí Ah pues tú también fuiste En la noche Nos escribimos Y ahí fue cuando Está todo desvelado Y se me va el pedo Como durante Cuarenta segundos Y piensas que Y piensas que ya no quiero Hablar del tema Y me dices como ¿Quieres no tocar el tema? Y yo como No, 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 no Estaba en Júpiter Intentando alcanzarlo Pero no lo logro Es, es, es Es ¿Te pasa seguido de eso? No, no Ya no En lo que también te pasó güey Claro Pero está chido Es tu marca ¿no? Es que avientas Varias ideas O sea Como que me pongo Muy romántico En los podcasts Entonces de repente Te clavas en el romanticismo De la calle La calle te pides ¿Y qué te está diciendo? Ni siquiera No sabemos Ni de qué hablamos En el podcast O sea La neta No lo he visto Ese se llama destructivo De hecho Si quieres ponerse creativo Destructivo Es una buena idea Parece Dígale al frasco Es el frasco Ese Ese creativo Ese creativo Oye Ya lo te iba a decir güey Dime Dime lo que quieras Ya se me olvidó Estás Ahorita Por lo que te lo voy a decir Siendo uno De los podcasts Más grandes De México ¿Qué le hace eso A tu edad? Pues se siente bonito Güey No te voy a mentir Está chingón Te aparto porque llevo Cinco años con el podcast Y chingándole Sabroso Este está chido La neta Los clips me han alivianado Mucho Digo También te quiero agradecer Que tú vas a sacar Cien episodios Nada más de Neuro de su ánimo Y aparte con invitados Ok O sea Ya no me siento especial O sea Te iba a decir gracias Por darme uno de los Cien capítulos Ah no No bro No No bro Ah no bro No son cien rollo Y No son cien rollo Y plus con invitados Pero ya hay banda Que me empezó a decir Como oye no puedes hacerle Esto a la gente Más de cien Es un gran formato Más bien Esto no lo puede hacer La gente a nosotros En la primera vez Que grabamos El creativo En Monterrey Prácticamente me diste Los tips Para hacer Un buen libro Como me darías Los tips Y hay un chingo De banda Allá Que está haciendo podcast O se quiere animar A hacer un podcast Para tener Algo como lo que tienes Tanto con invitados Como cuando estás Echando el chal Bien sabroso Como vas Bien Muy bien Que tal el frío Que pendejadas Compraste en Amazon En cosas Hicimos un clip De agua de horchata Eso para mi Fue un logro Mantener mínimo Tres minutos Hablando de agua de horchata Que al parecer Todo México sabe Que es el agua de horchata Yo no sabía Yo no sabía Que era el agua No sabía Que estaba hecho No sabía Fue un gusto reciente Es una oportunidad Para nuevo meme Yo ni sé que tienes agua Y así Para mi El agua de horchata Era como la manifestación De cuando ves un jabón Y se te antoja De que huele rico Y dices no mames Seguramente sabe rico Y lo pruebas Y sabe de la chingada Te vas a meter Por el lado Por esto Roberto Por el lado Con esas declaraciones Viejo Para mi El agua de horchata Es Es como jabón Pero sabe rico Yo el desbloqueo Que le hice Que no quiero cagarle Me tiendo como a cagarle Cosas a las personas Es que sabe Y nada en contra De la lechera Pero sabe como Si estuvieras comiéndote Con tus tacos Un bote de la lechera Eso es para mi Un agua de horchata Entonces Por eso la dejo También Cada par de alitas Que te comes Es un pollo muerto También Cuando te paras descalzo Al baño de un hotel Recuerda que Con el mismo Trapeador Con el que trapearon Tu baño Están trapeando Todos los baños De todo el hotel ¿No? También O que el agua es tratada O que el agua es tratada Ajá Entonces cuando te lave los dientes Recuerda que Es con agua tratada Como que ese tipo de ¿Cómo se reacciona? Cuando veas pollo desmenuzado Recuerda que lo desmenuzado En las uñas Y en las uñas hay cacquiwi Nos pasó una experiencia Desagradable En el Airbnb Te la voy a compartir Porque no sé Cómo reaccionar ¿Cuál? Porque aquí Yo puedo hablar Con la gente De la administración Robert Tengo bar alta De que le dicen Robert Créeme que soy Condomino destacado ¿No? No es cierto No soy ni Soy consejero Estoy en el consejo En el consejo Olvida lo que diga Nomás esa pendejada Tienen grupo De este pedo Yo nunca voy Yo así como Que voy a tomar una decisión En una junta Que voy a decir Oigan yo Pino Que chingada madre Que voy a influir Yo en una junta De vecinos Me vale madre Eso es todo Vi una nota Y como Ya no van carnes asadas Porque hay vecinos Que se quejan Ponerle la carne Y yo Ni sabías Que habías adorno ¿Quieres que ahora Yo en puta gente De Monterrey Están prohibiendo Carnes asadas En donde se está quedando Roberto Por el humo En las terrazas Ajá Si tienes departamento Con terraza No tienes Y para que tengo Una terraza En la Ciudad de México Si no es para una carne asada Maldita sea Carajo Claro El barco Está más seguro En el muelle Sin embargo No se hizo para eso Ya Ya no quiero contar Mi problema Siento que no es nada Comparación de no poder No Pláticalo Pero 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 ¿Qué se hace En esos casos? Es como que ¿Cómo que huir? Uno Dos Quédate esta noche aquí Hablarle a la policía Hablarle a la policía ¿Qué club de pijama eres? Shorts En boxers En boxers Con tu sensual Pancita de fuera Pancita de fuera Y un shout out La sangre evidentemente Es sangre Menstrual ¿Sabemos? Puedo hacer un martillo Con la nuca Está en una En una zona De la cama Intermedia Ya 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 Ok ¿Qué se hace En esos casos? Sí decir Oigan El día que llegué Había sangre menstrual En la cama Sí Es de mal gusto Dejar una foto Y se la mandas Sí Oye Muy super host ¿No? ¿Qué onda? Oigan ¿Qué onda con esto? Ni siquiera pude dormir cómodo Andaba durmiendo yo De ladito Para no tocar la mancha Cuando dormí La vuelta Le hacía así Para no tocar la mancha Puse una maceta encima No se me hace justo No sí Wey Repórtalo Michelle Wolf Una de mis comediantes favoritas Dice que probablemente Las mujeres son las mejores asesinas Porque saben limpiar esas manchas Desde que son adolescentes Saben limpiar sangre Entonces probablemente Las mujeres Están todos los secretos Pues la mujer que estuvo antes Pero sí No le importa Si estoy en mi derecho De quejarme Claro que sí Y puede ser Ponerte Perdón que lo diga así Pero no se me acuerdo De expresión Te puedes poner gringo Y Por un momento Me asusté Y pensé que estaba viviendo Una situación de miedo No sabía si mi vida Estaba en riesgo Podrían Dice Doc Stanhope Que la gente se queja Porque le encantan las cosas gratis Entonces Podrían reembolsarme Mi dinero El susto Durante esos días Que estuve ahí trabajando Fue muy fuerte O podrían reembolsármelo Con más días En ese departamento Porque tengo más entrevistas Que en la Ciudad de México Soy el nuevo rockstar De las entrevistas del DF Creo que ya no puedo aguantar Más entrevistas O sea, sí siento que Que la force a un punto En el que Vas a descansar después Voy a ir a una playa Sí, pues por eso Es como en la oficina Como que adelantas Un chingo de jale Y ahí dices Ahora sí Voy a ir dos meses Pero sí Pero sí es un pedo Porque No sé cuándo va a salir Tu creativo Pero no quiero que se pase Tanto tiempo No, no Todo está bien Tenemos aquí Negrosciando Aquí es un espacio De tranquilidad Pero Platicaba hace rato Fui a grabar Con el buen Carlos Lang Y estábamos platicando Después que El significado De la palabra Negocio Es la negación Del ocio Pero Sí es cierto Pues aunque sea Es un mame Sí Son de esas cosas Que suenan bonito Pero no sé si sean ciertos Cuidado cuando mames Cuenta Roberto Porque leo un chingo No, no sé Yo me coge en tu podcast Y te hago un A un socio Y dije Ya chingue Y en eso Es otro Y yo Deja Mocos Y Saliva Y mierda No, no sé O sea, nada más A veces como que Sí me pongo a dudar De De esas Cosas O sea De que si Si las palabras X O sea, si la etimología Realmente es cierta o no Digo, saludos a Carlos Lang Gran tipo Gran secreto Pero, ah no De hecho yo se lo comenté a él Ah, ok Lo dijiste tú Sí Ok Una vez más Cagando en la frente Una vez más Aquí estoy una vez más Me pierdo en sus ojos Como dicen en Superbad Es como la primera vez Que escuché a los Beatles No, dale Es como la primera vez Que escuché a los Beatles Dale, güey Perdón Perdón por Por poner en telejuicio tú Y Luego viene el ocio Que es lo que te vas A Dar Literalmente Y eso Eso que hace Para la mente O sea, porque Todo el tiempo estás inspirando Gente a que cree ¿No quieres platicar un poquito Sobre cuando te vas a la playa A dejar de crear Para renovar? Pues es que, güey Como ya grabé La otra vez estaba platicando Con Benchor Le dije, güey Si me muero ahorita En redes me muero hasta el próximo año Entonces como que ya Es adelantar tarea, güey Entonces, güey Ya es Mis redes sociales Ya es un ente aparte de mí Entonces Realmente Parece que O sea, voy a dejar de crear Pero la gente no se da cuenta de eso Porque Va a estar La maquinita siguiendo Y funcionando, ¿no? Cuando la maquinita No está siguiendo y funcionando ¿Cómo eres? Cuando no está El micrófono en frente ¿Cómo? O sea Estás en la peda con una chela O estás en la peda observando O eres un güey Que se guarda a seguir Escribir Porque tienes dos libros publicados Ahí vamos a dejar el link Por si lo quieres Comprar cualquiera de sus dos libros Entre ellos está Creativo Y México Liendo y Qué Diario Y también pueden adquirir Merch Corritos Encendedores ¿Qué más hay? Stickers Stickers Todo esto está saliendo aquí Sí, pins Ya, güey Con eso Y contactar a Robert Para una conferencia digital Mientras Sí ¿Cuál es la pregunta, güey? ¿Cómo estás, güey? Bien No No, güey ¿Qué? No, o sea que El otro lado de Roberto El otro lado O sea, cómo eres cuando estás En el ocio ¿Qué es lo que Cuando termina este largo Por eso que dices Que te está quebrando Pero no te está quebrando Porque claramente Lo sigues haciendo Lo disfruto, está chido Y lo disfrutas Y está chido Y cada Te entiendo la parte Como que cada proceso De grabación Es una respirada Y ahora le vamos a darle Y a veces terminas Y como que Como que te mareas tantito De, bueno, ahí estoy Mi energía ¿Cómo eres cuando no estás Siendo Roberto Martínez creativo? Pues no sé, güey La neta es que Casi siempre estoy Haciendo cosas relacionadas Con Con mi página de internet O mis podcasts O sea, soy un Soy una persona Bastante introvertida Cuando estoy en la peda De hecho hay un video Que te lo puedo mandar Lo puedes poner aquí No, a ver, lo buscamos Este Es que no sé Si está en internet Que es así Roberto Martínez en la peda ¿No? Bien YouTube No creo que salga No creo que salga, güey No sé Soy muy malo Me considero un imbécil social En el sentido de que No sé disfrutar bien Las fiestas Estoy muy en mi pedo Soy esa persona Que sabe que No sé Siento que tú eres Muy diferente a mí En ese sentido Pero no cuadro Una entrevista Como tú ¿Tú cómo eres Cuando no eres Richo Farrell? O sea, tú también Estás todo el tiempo En ese Están estos dos lados Y este güey Probablemente te puede decir más ¿Cómo es? A veces Es un ratito De centro de atención Y luego decir Voy atrás a observar Me encanta observar Porque observar La sala de la comedia El público en la fiesta Ajá Entonces, exacto Y hablamos de esto En el universo ánimo Otras veces Disfrútate Disfruta Siéntate a disfrutar El show Entonces, nomás Me pongo atrasito Y estoy como ¡Ah, sí! Como Estoy observando conductas Así de que Ahora, ahora ¿Qué me estás haciendo Esa persona? Y como que lo voy almacenando aquí Todo me sirve para comedia O para referencias De chingaderas Cuando escribo Como Pues Coleccionar Momentitos, ¿no? Sí, es un poco Perturbador Ahora te imagino Observando en una fiesta No, espérate Tampoco No, nomás estoy como ¡Ey! Sí, como que Muevo la cabecita Como que un piloto Tomate Según la rola Ajá Sí, o te quedas En la barrita Sentado Y nomás Estás como observando O la gente Y yo Qué chingo Estás haciendo ese güey ¡Wow! Ese güey Está delirando Bien cabrón Está diciendo Puedas pendejadas ¡Wow! A ver, vamos a escuchar Qué dice esta persona Vamos a escuchar Un rato esta persona Es que Cuando La verdad Es un mundo externo Necesitas personas Que vamos conociendo Y nos vamos uniendo Y nos vamos demostrando Que quizás No estamos destinados Para amar a una persona Sino dividirnos Entre varias personas Y estás poniendo así No sé ¿De qué hablas? Pero qué diversión Pero a lo que voy Es que nunca sale Del Ricardo Farrell Que está buscando material O sea, todo en tu vida Lo ves como material O sea, yo todo en mi vida Lo veo como clips La otra vez estaba hablando de eso O sea, todo en mi vida Es un clip Pero hasta dónde llegamos El peso hace rato Como hasta dónde llegamos En este tema del podcast En sentarnos Y hablar de hacer cosas Y hacer cosas Y Como tú lo dices Ser creativo O generar Y entonces Nos sentamos Y hablamos Y así le hago yo Y así le haces tú Y así le haces Y entonces Le hablas con Chumeli Y así le hago yo Y Alex Fernández Y así le hago yo Y no sé Y invitas a Luisito Como te dice Ah sí Le hago yo Porque tiene cortes Luisito Tiene cortes en la vida real ¿Sabías? Sí O sea, está editado En la vida real O sea Por eso hizo a Sonic Porque puede como Moverse de un lugar a otro Como brincando Fantástico tipo Los invitó a cenar a Deigo El otro día Sí, y que estabas ahí En un restaurante Japones Y Hasta dónde O sea, hasta dónde Veo todo como Mi podcast Eso estabas diciendo ¿No? Ajá No tanto eso Como ¿Qué tanto caemos En un círculo De nada más Hablar de hacer cosas Y hacer cosas Y Y para dónde vamos Ajá, exacto Platicar de platicar Está muy cómodo ¿No? Es como Tengo tres grabaciones hoy Etcétera Y tu podcast Genera obviamente Ganancia económica Este igual Empezó a generar Gracias Saludos a los patrocinadores Muchas gracias Saludos ¿Quién nos patrocina? Pero Se vienen varios Se vienen varios Sobre todo el Real Madrid Imagínate Neurosis y ánimo Es presentado por El Real Madrid Y yo con la playa El Real Madrid Recuerda No se pide No se pide a la liga BBVA El Real Madrid Lo está logrando Ya sé que estamos Fue de la Champions Pero Rodrigo Tío ¿Qué me cuentas? Aquí una entrevista Con Iker Casillas ¿No? Así no vamos El drama de hoy El paso de Roberto Carlos Por el Real Madrid Lo dijiste muy bien ¿Qué tanto estamos Hablando de hablar? ¿Y qué tanto vamos A ponernos a hacer? Tú escribes libros Sí Para mí el hacerlo Es mis libros Para ti el hacerlo Es subirte al escenario ¿No? O sea Hablas del proceso Creativo de escribir Tus bits Y pulirlos Pero tus putazos Se dan en el escenario Mis putazos se dan A la hora de publicar Mis libros O echar la conferencia La conferencia No me gusta tanto Ser conferencista O sea No me considero conferencista Es más que nada Me empezaron a invitar Y pues Pagaban chido No te dicen Tampoco soy pendejo Ajá O sea Pero no es algo que busqué De hecho no me gusta No siento que sea una persona motivadora La neta No soy muy Te motivo a ti Siento que no soy A mí sí me motiva Sí ¿Por qué güey? ¿Por qué? Por el ejemplo En Por ejemplo Desde un inicio Siempre se trató de Entrevistar A gente Que admiro Por algún motivo Y tú eres digno De admirar Por varias cosas O sea Me estás platicando Que te avientas Estas dos horas de estudio Sobre invitado Eres un cabrón Que ha escrito dos libros Eres un cabrón Que ubico su cara Desde Facebook Desde hace muchos muchos años Que aparte Has tenido iniciativas chidas Aquí en Neurisal Hemos tenido nuestras iniciativas Como independientes Desde nuestra trinchera Pero has tenido iniciativas chidas En Facebook Que se han viralizado Porque Sí Porque tocan el corazón De la gente Pero pues Eso a mí se me hace digno De admirar Digo gracias Que te agendes En un Airbnb Con sangre Y no me queje 500 entrevistas Y no te quejes Y simplemente trabajes Cuando por dentro estás A mí se me hace digno De admirar Que tengas Uno de los podcasts Más escuchados en México Porque te dedicas A estudios invitados Se me hace digno De admirar Y ya estoy empezando A chorrarle tanto Que le estoy mamando Pero entrevistaste Ya a uno de los míos Sí Así que ya me toca Dice Roberto Ya me toca A mí un día Ya estoy yo mamando Todos los podcasts A todos los invitados Ya se me porras A mí alguien Estás bien guapo Despeinado Te ves bien Te viste siempre de negro Para no pensar en tu ropa Qué más le decimos Ahora de los cumplidos Ey Tiene los cumplidos A Roberto Martínez Ahí en los comments O avientenle unos por Instagram Avientenle Perritos y Gatitos Tropa Para que recuerde que No toda la energía Es para los invitados No Gracias por tus palabras Yo también te admiro La neta Me gusta mucho tu comedia Te fui a ver Antes de que nos conociéramos En algún río 70 Que hiciste en Monterrey Y siempre me hiciste Un buen tipo Me echaron mi chamarra Sí Sí me dijiste Que le dejaste en el escenario Y te la acabaron chingando Ahí tengo una chamarra Que desaparece A la que te chingaron O sea ¿Tú crees que lo del mismo edificio Es coincidencia? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Que suceden así las cosas Sin planearse? ¿Qué chingado? Tengo un clon tuyo O sea Ponte a pensar ¿Cuántos edificios hay en Ciudad de México? O sea ¿Realmente crees la probabilidad De que neta Fue una casualidad Que estemos en este mismo edificio? Yo lo tenía Jure que se me había subido el muerto Pero no era Roberto Tenía Roberto encima ¿Tú crees que no entraste? Ya tengo tu internet registrado La mochila Está bien raro eso de Instagram Hoy también tripe eso ¿Ves cuando te ves con alguien Y luego Instagram te avienta una foto De esa persona Es porque sus ubicaciones estuvieron cercanas Ergo Eso quiere decir ¿Qué? ¿Quieres que es ergo? Ergo ¿Ergo qué significa? Ergo significa Por lo tanto Me pusiste en prueba con mi latín Pero creo que sí No, no, no Lo hiciste como un campeón Ergo Sí, ergo significa eso ¿No? ¿Cómo con...? Sí, girl Güey El latín es una gran herramienta Para condimentar discurros No sé qué estabas diciendo Acá lo tenemos Ah, que te salieron De las ubicaciones de Instagram Ah, sí, güey Entonces Eso significa que Instagram Sabe todo el puto tiempo ¿Dónde estás? Saludos Nueva neurosis ¿Te ha pasado que... Digo, obviamente te ha pasado Nada más es un tema O sea, es una forma de sacar la conversación Pero que Instagram te recomiende Algo que te acabe embolando bien, cabrón O YouTube O Facebook O sea, ¿qué descubriste por algoritmo de Instagram O de Facebook O de YouTube? ¿De Instagram? ¿O de...? No mames, el de Instagram No sé qué te hace como... Son puras morras No, pero cuando te aparecen productos Son como productos milagros ¿Te acuerdas? El shout-out a Brian Andrade Es un único idiota que conozco Que compra pendejadas de Instagram Y le digo Cuando salga eso, ciérralo Y así el algoritmo va a entender Que no te gusta la publicidad En vez de abrir todo Ya me compré un robot Que baila Ya me compré un robot Que me lleva la cuenta Así como chingaderos Así le digo Güey, son los nuevos productos milagros Güey Estás comprando los pans Que te pones y adelgazas Por existir Porque son de plástico Son los nuevos infomerciales Jacobo también Exacto, güey Que compró una mamada Que cuando chocas Rompe el vidrio Sin esfuerzo Entonces le piques un botón Se rompe todo el vidrio Y el otro compró Cuatro de esas mamadas Por supongo Y me lo topé después En Instagram Ese pedo Y está cabrón, güey O sea, está bien cabrón Como las mismas cosas Siguen funcionando Güey, las infomerciales Siento que algún día Me gustaría hacer Un buen infomercial Es como una meta Que tengo ¿Qué has comprado? De infomercial Ajá Híjole No sé La neta No me acuerdo, güey El trapo este Que exprimen Y exprimen Yo lo he visto Fuera de la tele Y me sigue volando A la cabeza Había unos Si lo has visto Si lo tomas Que estás en un centro comercial Y güey Y ahora en la alfombra Y lo quitan De la alfombra Y estás así ¿Qué clase de show De magia es este, güey? No, no Pinche magia negra Uno de los más exitosos Eran los Eagle Eyes ¿Te acuerdas? Ah, oh, oh, oh Los hemos hecho mierda aquí ¿Sabes qué? Tú bien, alta definición ¿Cómo pelaron? ¿Sabes qué nos anunciaba Bruce Jenner? Sí, no mames Y aquí decíamos Que necesitamos la versión Con Caitlyn De que, hey Años 30 años después Adivinen ¿Qué chica está usando Eagle Eyes? Esos eran unos Es un caso de éxito De infomerciales Bien cabrón Güey, la letra Pero qué mamá Que estaba Bruce Jenner, güey ¿Pero has comprado alguno? No, un Eagle Creo que mi mamá Compró unos Eagle Eyes Alguna vez ¿Y de Instagram? Si es raro Sí, en Instagram De repente En Instagram Ya hay una sección También de tienda Y ahí puedes comprar Directamente El de YouTube Es muy amable Musicalmente ¿No? O sea, como Sí ¿Qué traes esta onda? ¿Qué tal esta onda? Sí Y te va haciendo canal Y todo Y el Spotify También es muy bueno Spotify Se ha descubierto Muchas bandas Que me gustan A raíz de Recomendaciones Que la play Sí Que la que yo O sea, acaba la rola Y sigue otra Y te gusta ¿Cuál? Eso sí es cierto, güey Siendo que los discos De Bad Bunny Están pensados así Como playlists En vez de como discos Están pensados como playlists Para que no lo quites Y para que te siga Apareciendo satisfactorio No, me llegó un rumor Que los discos de Bad Bunny Están diseñados Para el algoritmo De Spotify No sé No tengo sustancia No tengo pruebas Nada más Me contaron alguna vez Alguna persona Este chico algo sabe Me quedo con que sí, ¿no? Vamos a divertirnos Con que sí A lo que creo Yo digo Bad Bunny Si es mentira Te pido una enorme disculpa No era mi intención Difamarte De esta manera Bad Bunny en su casa En Puerto Rico No, no quiero Es que si lo ve Los domingos en la tarde No quiero arruinar Él también le va al Real Madrid Entonces anda bien clavado No quiero arruinar Un potencial creativo Con Bad Bunny, güey Pero güey Pues la neta Hay raza que diseña Canciones para TikTok O sea, no es tan descabellado Diseñar canciones Para que En Spotify Güey, hay artistas Que diseñan canciones Para que aparezcan en playlist Y que eso traiga views Y Pero el Las de Gloria Trevi El Cetangana Nos dijo algo bien chido Las de Cetangana Las de Gloria Trevi 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 Por eso tengo lo de ser Castigado Castigado Lo hiciste mal ¿Llegaste a escuchar eso? Los mensajes subliminales De Gloria Trevi Si era cierto eso O sea, tú lo comprobaste Si, me acuerdo que me los pusieron en el radio Y yo venía Estaba bien moro Y venía bien espantado Atrás de la cabeza De que tal vez Vamos hasta intuir Que la esencia de sus canciones Cuentan historias muchísimo más profundas y oscuras Que lo antes imaginado Esta como transición está muy noventera Tiene puntitos Cabrón Digo, también los títulos Y me encanta el mensaje Es oculto Y viste que Después de todo Este Sergio Andrade Sacó un video ¿De qué? Está producido así Con las patas Y está muy raro Ah, sacó un disco ahí Como conceptual, ¿no? Sí Ajá Ah, no, esto es otra canción más Yo dije, ahora, este es un mensaje subliminal Que fuerte Habla cabrón al revés No mames O sea, esa morra Anda buscando, ¿no? Pone discos al revés Siempre así Como Roberto Entrevista Se puede echar dos horas De a ver qué palabra me encuentro Ey, qué tanto tiempo El video tienes que tener Para descubrir eso, güey No puedo creerlo O sea, esa morra No sé qué está haciendo De su vida en este momento Pero no acabó En un buen lugar, güey Se mamó O sea, ¿qué puede estar haciendo esa morra En este momento? Que tirando Ya compré una torna en Amazon Que corre al revés, güey Porque su algoritmo de Instagram Siempre notó que estaba corriendo cosas al revés Sí, no mames A ver qué dice Que quizás es lo que te impresiona, ¿no? Unir Dios con sexo No sé Leslie Canedo es productora De la cadena de Radio Internacional Radio Unica La semana pasada Y al azar Descubrió estos mensajes ocultos En otra canción de Drevi Por eso deben obedecer Por eso deben obedecer Por eso deben obedecer Ese sí está bien denso Sí, es cierto Por eso deben obedecer Por eso deben obedecer Castillado Quique Santana No, sí Sí Vas a tener pesadillas hoy Entre tu cama con sangre Y el Le quieres pedir una disculpa A Leslie Canedo Leslie Canedo te mamaste O sea Esa segunda prueba Sí fue contundente A la mal Digo, no sé qué tan arreglado usted Pero ahí sí Sí se ve claro Que está plantado un odio, ¿no? Sí, claramente Sí, digo Eso era muy común antes O sea También Blink Me acuerdo que en discos Tenía ahí Había una canción Que se llamaba The Party Song De Blink Del disco En M of the State Gran disco Y también Al principio la canción Decía también Un mensaje al revés Como que era un Un trend, ¿no? En ese momento Poner cosas Al revés Al revés Sí Hay varios así Hay de los Beatles Hay de Alan Parsons Project El de Alan Parsons Project Es chido Porque dice como Te invito al camino Del infierno, baby En español O sea, lo dice así De que Al que sigue el camino Del infierno, baby O algo así Pero no entiendo Qué ganas poniendo eso O sea No es como que tu inconsciente Habla al revés, güey Pero bueno Leslie La neta sí Se la reconozco Leslie Rifada ¿Cómo lo has pasado En la Ciudad de México? Muy bien, güey La neta No he salido mucho Honestamente ¿Por? ¿Te lo has pasado Haciendo algo, Robert? Está bien, güey La neta ¿Has estado encerrado Haciendo entrevistas? He estado encerrado No está difícil Te lo decía porque Se me hizo No le decía Ni vamos a encontrar El lado positivo Le vamos a encontrar El lado positivo a las cosas Ahora los restaurantes Tienen que ¿En Monterrey está igual? ¿Que tienen que estar En la banqueta? Los restaurantes Ajá ¿Las mesas? Sí, que las mesas Tienen que No, no en todos Los restaurantes Aquí es en todos Aquí es en todos Sí, aunque sea La gran mayoría, ¿no? O sea, si no tienes Mucho espacio adentro Puedes ocupar Creo que son Dos metros De Banqueta No, en Monterrey No, en Monterrey Sí Monterrey nunca llevó El COVID ¿Qué es lo que se traga En la nacional? En la nacional En la sexual Novinchilango Hacen unos tacos De video seco Güey Muy bueno Un pinche poste De Nos la pasamos muy bien En Monterrey De hecho La paso muy bien En Monterrey Güey La paso muy bien Y aparte Iván la mole Es ahí Tour Guide Y ahora ya tengo Un nuevo amigo Se llama Robert Martínez Y tiene unos ojos preciosos Entonces Cada vez vuelve más divertido En Monterrey Vas a empezar a ser constante Sí Yo creo que sí, güey De hecho Estaba viendo Si a tener algo acá Pero Cuando vayas a este mundo Digo La mole es un gran Tour Guide Gran tipo La mole En todos los sentidos De la palabra Es un gran tipo De hecho Sabes que fuiste creativo Te trajo en la mole Así de gran tipo Es la mole Y nos presentó este Es que para La gente en Monterrey Esto es tan normal En la Ciudad de México Es tan difícil De comprender El Le voy a llamar Una banda Y van a venir Se van a instalar Y me va a costar Cuatro mil pesos Y van a tocar Una hora Todas las canciones Que yo quiera No son mariachis Es banda Pero eso es muy de la mole O sea, yo nunca he hecho eso En mi vida Y no conozco a nadie Que haya hecho eso En la vida Roberto Martínez Atrás Mientras está la banda Yo tampoco Nunca había visto eso Pero la mole Si tengo entendido Que hace mucho eso ¿No? Y sí He visto Es de su pedo Ese es su pedo Sí Le gusta mucho Tener bandas ahí Pero se me ha cerrado Como con Ese es un viernes Con la mole Porque si es que me vas a pasear Si vas a hacer mi nuevo tour guide Pues en un buen viernes Vamos a ir a un barecito Un speak easy Te voy a decir cosas Te voy a tomar de la mano Te voy a tomar de la mano Te voy a ver a los ojos Y esperar a que te hipnotices Y no sé Tú decides que pase después Conozco tu mochila Conozco tu mochila Le pido a Dios Un corazón de hierro Y si se puede Alma de hombre de acero Para que nadie lastime Mis sentimientos Ok Sergio Andrade Para que nadie lastime Mis sentimientos Y le pides Adiós Pídele a Dios No irte al infierno Pinche pederasta Hijo de tu puta madre Perdón Yo no me sé la historia De Sargentrade No sé quién Ah pues Te decía Ay te invito Te invito a estar En una cosa bien chida Una agencia de modelos Al pop Te invito Es como Vamos a ver acá Hay una agencia de podcast Solo que tú eres menor de edad Te digo Una agencia de podcast Una agencia de podcast Y ven Y vas a estar Con todos los podcast Te vamos a ser estrella Te vamos a ser estrella Y de repente Te hemos secuestrado Dentro de una casa Y te tomo fotos encurrado Y de repente Te violo Y de repente Te digo Que por eso debes obedecer Y esas chingadas Sergio Andrade Wey Digo Yo no tenía ubicado Sergio Andrade Pero nada más Quiero poner en contexto Cómo regresamos al podcast Con un video De un señor Que jamás había visto en mi vida Y de repente Le empezaste a mentar a la madre Y yo no sé Ni qué chingada O sea Qué quieres que diga En ese momento O sea Qué cara quieres que ponga Te faltó empatía Con tu invitado Nunca me preguntaste ¿Sabes quién es Sergio Andrade? Estamos a punto De mentar a la madre Yo que Yo nada más De repente Le piste a la madre Oye Yo vi un gordito Caminando Como por Roma Condesa Y de repente Este hijo de su rey Y de repente Te fuiste al corte Yo por eso Sabía invulnerable Te fuiste al corte Me dijiste Leé tus notas Y no me hagas dar Mi comentario De las notas Pensé que le hacía salir En lo que iba al baño Güey Tus notas son inexistentes Es un link De un boleto Aero México Qué comentario Querías que dijera Eso No tienes tus notas Hijo de la Tema 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 O sea Qué verga Restaurantes Podcast Y no hablamos De los restaurantes Y de los podcast No Verdad Traigo los temas O sea Yo pongo Traumas de la infancia Rich O sea Yo te doy un chingo De carnita Y tú me das Restaurantes Sí Como que La diferencia es que Nero de ese ánimo Es súper informal Ese es el punto Es súper Nada más Traes tres Tres Y pareces Charro Charro Encantinado Aparte me tienes guardado Como Roberto Martínez Creativo Es que eres creativo Sí Yo sé que me tienes guardado Como Richo Farril Pitote Stand up Ricardo Farril Stand up El otro día Híjole No sé si A quemarlo Un amigo comediante Me dijo Me tenía medo de risa Porque me dice Yo la verdad Es que tengo una lista Que se llama Personas Que son personas Que olvido su nombre Regularmente Entonces las anoto O sea Tiene una lista De personas Que le olvidan el nombre Sí Que le dije ¿Cómo olvidas? Y me dice Ya sé Ya sé Ya sé Suena raro en un inicio Pero por ejemplo Hay un güey En una paquetería Que siempre me saluda Que es súper lindo Este paso conmigo Y olvido Y olvido yo su nombre Entonces ya lo apunté Y le dije Bueno El mismo ejercicio De apuntarlo Ya te ayuda Y es gente recurrente Entonces es gente La que ve mucho Pedro Acá paquetería ¿No? Ya lo revisas Lo revisas Y dice Ha de ser Pedro Personas Sí Personas ¿Y en dónde lo guarda? Me interesa En sus notas Ah En sus notas Que dice personas Personas Dos puntos Personas ¿Es de que lo agarraron Un policía? Sí Este hijo De la chingada A ver A ver No Si te agarran Con la cama Con sangre Y una lista Que dice Personas Te agarran O eres Roberto Martínez A punto De hacer Varias entrevistas Te agarran Con mi libreta Con nombres Y descripciones De la vida De la raza ¿Sabes qué? El criterio De neurosis Y ánimo Es que De repente Hay un sketch De Tim Robinson En el que está Haciendo reír A gente Con anécdotas En un camerino Y está contando Varias anécdotas Y se están todos riendo Y le dice Le dice un güey O sea El punchline Es muy simple Pero me da mucha risa Le dice un güey Oye ¿Cómo nos has hecho reír Con tus anécdotas? Cuéntanos Otra Y te dice No Ya Ya les conté varias Llevo toda la noche Haciéndonos reír Me acabo de bajar Del escenario Y ahorita Estamos en un camino Y estoy diciendo Cosas chistosas Para que se rían Cuéntenme algo A mí ustedes ahora A ver Y ahí termina El sketch Es muy Tim Robinson ¿No? Chequenme En Netflix Y ese es El criterio Neurosis y ánimo Para invitados Es que nos hagan reír ¿Verdad? Es básicamente Y ya Por eso O sea Me das risa Más allá de un meme Eres un güey cagado Gracias Digo No lo diría Que intento Porque el chile No sé Pero aprecio Viniendo de ti Todavía más Ese cumplido Mucha buena cargajada ¿Quieres ir viendo esto? Vamos a seguir Mentándole la mera ¿Ya con odio lo quieres ver? Para ver cómo se siente Ya con contexto Ahora sí ya sabes ¿Qué tipo de persona es? Ahora sí ya sabes Que son los chicles pal Ahora sí Ya vas a ver A qué saben Cuando los mastigues ¿No? Mis sentimientos Le pido a Dios Que aunque nadie me quiera Dímela si Me la envidia en la tierra No vuelvo a casa Con él Digo Le podrás tirar mierda A Sergen Drave Que no lo quiero defender No quiero hacer ese Porque al chile No lo conozco Empezando no lo conozco Pero si tiene sus 1186 likes Es un chingo Oye O sea Por eso Pero es una opinión Oye Robert Robert Veo más dislikes Que likes Pero es una opinión Dividida Esto tiene 10 años Ya he visto 11 años Es que mamá Es que el chile Me gusta Es muy cultura Suena a cultura general ¿No? Mira Ve los cómins Eh Sergio Hazme famoso Pero no me va a desacuchar ¿Eh? ¿Qué pedo con esto? Está culerísimo Pedófilos y corruptos Compran su disco Pon un mar Compran su disco Que decadente personaje Buen video Me cagué en la risa De ver a la señora gorda Está cantando Con voz de pervertido Y maníaco Eso decía George Romero El creador de la cultura Zombie Lo logré Dije una bien Frente a Roberto Martí Que está libre Eso de caca Y dice Ay No te falles Y luego no va a ser George Romero Y yo Que lo divertido De las películas Zombies Es que Es la única vez Que le puedes disparar A un humano Y está bien O sea Como dices Dentro de la De la imaginación Del ser humano Destruir cosas Es divertido ¿No? Destruir algo Es divertido Pero es el único contexto En el que Le das a un humano En la cabeza Y es como ¿Cuál es el siguiente? O sea No está mal visto nunca Salvo que sea Tu tía Y como que Ignoras el factor Extraño De que Ok Si hiciste eso Con un ser humano Que nada más Es un zombie Está reprimiendo Un deseo De hacerlo eso Con otras personas O sea Con personas vivas ¿No? O sea Es extraño Emocionarte Por disparar La jeta A un cuerpo Sí Ajá Pero Mi punto es Que cuando alguien Es tan horroroso Como esto Es muy divertido Ver los comentarios Porque no molesta A ninguno Es como Ajá Sí 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 Eh ¿Cómo? Me parece que los youtubers Hacen mejores videos Casualmente encontré Esta canción Que no es de Me agrado Y me arruinó la noche Güey O sea Me interesa mucho El video Güey ¿Por qué? El video es una toma O sea Porque es un video Es una toma De su papá ¿Por qué no contrató Un vato más alto Para que lo tomara Arriba En lugar de abajo Güey Ay güey ¿Tú crees que Sergio Andrade Pueden contratar Alguien ahorita? ¿Tú quieres cangear Con Sergio Andrade Nomás después del Que te di de él Güey Pero ese video ¿Lo grabó antes O después de que Lo grabaron a ver Obviamente Después de que Lo cangearon De hecho No sé por qué Está libre El hijo de la tienda Pero güey ¿Por qué Verga no lo grabó Mejor güey Yo corría Y tenía una cámara Y te dijo Con esta se arma Imagínate que era Sergio Andrade La chingada güey Tienes un video Para salir al público Y escoges ese video O sea Como que no siento Que haya entendido La presión Bajo la que estaba Dijo Con esta Con esto Regreso a la fama O sea No siento que entendió Que estaba Bajo una presión Bien cabrona Güey Güey Es tu comeback video ¿Cómo que? ¿Con qué va a regresar güey? O sea Chapelle ¿Con qué regresó? ¿No? Güey ¿Con qué regresó güey? ¿Qué regresó güey? Este cabrón ¿Qué rato no la entendió güey? Creo que abajo Voy a caminar güey Aparte Todo el video es así güey Hijo Eh Está buena la Roma Órale Ya está Espérate Está en un coche ahorita Sí ¿Qué fue eso? Qué miedo güey Qué miedo Qué miedo Qué miedo Esta Escena Sí 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 Lo he visto Ah mira, él también tiene una laptop Sí Encuentra Somos el mismo, güey. Güey, eres Sergio Andrade. No, cállate mi boca, güey. No, toco madera y me debes un helado. Bueno, aquí creo que ese bicho le untó mayonesa en el brazo a Sergio Andrade. Güey, qué cabrón estaría que el video... O sea, hubiera estado muy cabrón que el video estuviera bueno. O sea, que llegaras a esa contaminación de que, güey, es... Sergio Andrade lo volvió a hacer, güey. Lo hizo con la Trevi, güey. Lo hizo muy bien, güey. Ven a una casa. O sea, lo hace más fácil el que este culo del video. ¡Órale! Sale AMLO en el video. O sea, no sale AMLO de que... Así que... Pero sale AMLO. También está con Ebrard. ¿Qué hacen de HL, güey? Ya me dio curiosidad, maldita sea. ¡No! ¡Caí, güey! ¿Por qué te pones ropa deportiva, güey? Para andar en la vida. Con una chaqueta, güey. O sea, trae una camisa de Nike, güey. Ese gato no es ejercicio, güey. Parece el calentador del equipo acá. El que los masajea para el tiempo extra. Venga, Jesús, tú puedes. El podólogo, sí, güey. Ya me dio curiosidad. ¿Y ti también? Güey, o sea, me planteó muchas preguntas. No sé qué está pasando, güey. Pues como ya en los Simpsons, a darle a Atom. A darle. ¿Y por qué nunca sale su grupo? Qué pena. Ni un plátano, una navaja y la santa. ¿Niña? Un crucifijo, algodón. Un tarot. No, ni siquiera es un tarot. Sí. Es una baraja española. La pusieron como de tarot, pero no. ¿Alguien tiene un tarot? No, pero tengo esta baraja. Ahí se puede leer algo. Me encontré en el clóset de mi tía. Sí, es una baraja española, es cierto. Tienes que reconocer que el convertirlo con la piñata de tíger sí es un buen valor. Ahora que ha quedado en el video. Hay un pinche tíger de piñata de copiloto y va manejando. Se va al infierno este güey, vale verga. Güey, el nivel de valeverguismo. O sea, ve esa toma. Vuelvela a ver cómo se mueve. Y no fue que hay que volverla a grabar, güey. No, vale, vale verga. Ve ese movimiento, güey. Pues fue un domingo. Salía el vato, güey. O sea, no lo vio. Y dijo, ah, lo deberíamos volver a grabar, güey. ¿Por qué se toma fotos con una piñata, güey? Güey. No entiendo de qué se trata el video, güey. Hola, les compito. Anto récord. Habrá que checar que otras cosas están produciendo mal. Anto récord, ¿no? De otras cagaderas de proyectos. Imagínate la junta de Marantos Récords. No me vas a creer con quién hable hoy. Estoy aquí. Te traigo el comeback de Sergio fucking Andrade. Trae ideas de piñatas, coches convertibles. Y luego aparte dice, espérate, no es todo, güey. Y su grupo. Y aparte lo puse en mayúscula porque así se llama el grupo. Grupo. Sergio Andrade y su grupo. Y su grupo. Un shout-out a Marantos Récords. Por los pinches huevos de firmar a este desgraciado. Yo creo que es de él, ¿no? Ay, güey. Platiqué que le tenía miedo a los caballos y resulta que soy, en el año chino, soy caballo, güey. Soy caballo y le tengo miedo a los caballos. ¿Tú qué eres de año chino? No tengo idea, güey. ¿Qué año naciste tú? El 90. Primero agosto del 90. Primero del agosto del 90 salí de la placenta, diría el alemán. Pero él dice febrero. Ya. Le va a salir el humo en la trampa 3. Ok, güey. Yo no sé qué año en chino soy. Yo soy el 92. ¿Cuánto tú haces esto que sabes que de repente cierta entrevista te va a llevar a otra entrevista? ¿No? Sí. Has hecho varias de ese estilo. O sea, no porque sea una mala entrevista, sino que dices, esta, además de ser bueno, me va a hacer una inversión para poder presumir, poder decir, como, oye, te invito a mi podcast. Yo estuvo, este güey que sé que te cae bien, o sé que miras, o sé que comparte. No, fíjate, la neta no lo he hecho nunca, sí, güey. O sea, me han caído, me han caído invitados por haber invitado a otro invitado, pero nunca, digo, no, hasta la fecha nunca lo he hecho. Es que el Chile, la neta, el podcast para mí fue mi principal fuente ingresos hasta el año pasado. Yo vivía de mis libros. Para mí siempre la prioridad ha sido mis libros, entonces el podcast para mí era una excusa para conocer gente. Entonces nunca fui muy maquiavélico de que, mmm, quiero crecer mi podcast. Entonces, durante este año dije, pues bueno, vamos a ir a México, grabamos 40 episodios, total, ¿qué, güey? Al cabo, la sanidad mental está sobrevalorada, güey. Y a la chingada. Pero nunca, nunca fue un objetivo. Que eso, eso también lo respeto mucho a Alex Fernández, que Alex Fernández estuvo en el top, cabrón. Y el güey dijo, no, mejor no me gusta tanto. Invito, y me dijo eso en el podcast, y yo respeto mucho esa decisión y esa forma de trabajar. Invito, invito que. Hago el proyecto que yo quiera hacer, no necesariamente el que sea comercialmente más chido. Divertirte. Sí. Pero ahora, ¿hasta dónde lo ambicionas? Yo siento que los comediantes persiguen mucho lo chistoso, y en tu caso creo que es un extremo. De hecho, te pregunto en el Creativo Spoiler, ¿hasta dónde llegarías por un chiste miste? A sangrar, güey. A sangrar. A sangrar, a sangrar, a por comedia. Sí, es chistoso, no sé, escríbanse un guión donde sangre y está, que valga la pena, porfa. Sí, bueno, yo percibo lo interesante. Si hay una plática interesante con alguna persona, jalo tenerla. Entonces, pues, por eso he invitado a políticos, por eso he invitado a gente que piensa bien diferente. A mí me gustaría invitar, pues, gente que traiga buen diálogo. Buena chorcha. Con una, al que quien sea, güey. La entrevista soñada, ¿cuál es? Este, Richo Farril. No, ya, güey. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya dejamos de ir. Es que ahorita dijiste como Bad Bunny. Bad Bunny me gustaría. La verdad no soy muy fan de la música, la verdad no escucho raietón. ¿Por eso cuál tienes alguno en mente? ¿Alguno muerto? Digo, creo que a ti te pasa mucho y me identifico mucho contigo que entrevistas a gente que nadie conoce, pero a ti te mama. Sí. Yo tengo eso. Sí. Hay un vato que se llama John K. Samson, es el vocalista de The Wicked Dance. El vato ahorita vive en Winnipeg, aislado de la gente, tiene cuatro fans. Yo soy de uno de los cuatro. Pero es bonito la oportunidad de poder decirle a tu público, miren, esto está padre. Y que muchos sigan como, ay, por ti descubrí esto, güey. Sí. Esto es padre, güey. Me pasó, de hecho, aquí en Creativo, en Ciudad de México, entrevisté a Leiva, que Leiva es un músico que yo sigo y me gusta mucho. Y la neta, sentí como, o sea, mi Creativo ideal sería alguien, así que es como, yo lo mamo mucho, pero no es muy mainstream. ¿Lo tienes en mente o...? John K. Samson, güey, la neta. Ese vato, el primer libro que saqué, lo saqué en referencia a su libro de lyrics. Y es un, o sea, es un gran tipo. Pero... ¿Qué tanto aplicas el mail? El mail. Ajá, de que... No mucho, güey. Creo que la banda no sabe del mail y es bien fácil el mail. Pero es que es mejor el Instagram. Tienes palomita, tienes muchos seguidores. Sí, pero luego usa el mail y te sorprendería el poder del mail. Yo es lo que digo a la banda, o sea, si quieren contactar a alguien, o algunas de las que he aplicado yo, es... Sí, Instagram, pero también ha servido el mail. Sí, pero la neta, la palomita azul te tiene un paro. Si tienes la palomita azul, úsala. Platicanos, Robert. Yo sé que la palomita azul es un gran paro para ti, pero para todos estos chicos que están ahí en casa, chicas y chicas, toda la tropa que nos están... El mail es poderoso. Que no tienen una palomita azul. Ajá. Platicanos. El mail es poderoso. Una buena redaccióncita. Pero una buena... Checa la ortografía, double share, buena redacción. También hay raza que no sabe escribir mail, que pone todo el texto en el título, güey. No, no, güey, no, güey. Dices, carnal. O sea, quieres que tú te platicas, estás... No, pero ¿quién? Chumel Torres. Seguro te platicas con eso, Chumel Torres. Está bien grande el señor, güey. Está bien grande el señor. No, pero sí me pasa. Sí, güey, la neta, el mail es un... Digo, me pasó... En un principio no sé si te pasó a ti, pero... Pues tus primeros shows los hicieras por correo. Ajá. Y no te tocó que inventaste un representante. Claro, claro. Yo tenía josea.robertomartines.com Y el mail me cerraba todo en el inicio de mis conferencias. ¿Por qué se llamaba José? No sé, güey. Era buen... Es un nombre bastante creyente. Padre de Jesús. Sí, o sea, que está aquí carpintereando mi carrera. Es un nombre que no levanta sospechos. O sea, nadie mentiría con José. O sea, no dices mentiras con José, güey. Si le hubiera puesto un nombre más sofisticado, Hilario dirías de qué es. Alejandro Campos diría el mamón de Richie. Y ahora Alejandro Campos. Tú eras Alejandro Campos. Y luego de repente se me olvidaba de qué me le está respondiendo y respondía el mío. Saludos, Alejandro. Ah, no, yo. Saludos, yo. Digo... Eso, estamos chavos. No, yo la neta lo hice... Lo hice porque se había un José que me representó una semana. Una semana. Se llama José Chávez. Entonces le hice un correo. Y de hecho, justamente Chumel, güey. Digo, no directamente Chumel, pero yo estaba en Monterrey y me habla Máquina 501. Que es la... Pues es una empresa que tiene Chumel. Y para conocerme, y ahí fue donde invento... Estuve ahí. Ah, bueno. Tropa. Este es un intermedio para que vayas y compres tu merch oficial de Ricardo Farrell y siempre luzcas un estilacho. Eh... Si quieres, pasa por tu mochila, dice, güey. Ya la vino a dejar aquí, ok. La mochila ya está aquí. Espérate, ¿qué traíamos? Ya me... Híjole, se me pierden tus ojos, güey. Ah, no. No empiezo yo a nadar en tus ojos. Yo te estaba diciendo lo de Máquina 501. Ajá. ¿Qué te decía Chumel? Ah, no, no. Me buscan ellos y ahí invento el correo jose.arroberto.mecheta.com que en ese entonces era mi manager. Y le dije, güey, la neta, no quiero ir solo a Ciudad de México. Jala ser mi manager. ¿Eh? Sí. De hecho, tenía un podcast con ese vato, güey. Un podcast que nunca nadie se enteró. Se llamaba Bindip. Se llamaba Traidor. Es decir, que ahorita está creativo. Ese se llamaba Traidor. De hecho, lo puedes buscar, güey. O sea, debe estar por ahí. Y tengo años sin verlo y era con ese vato. Roberto Martínez Deepcut. ¿Cómo se llama? Ponle B-I-N. Madre, ya ni siquiera me acuerdo qué dije. D-I-P. Pica la entera. Bindip. Sexta, no mames. Wow, qué bebé. Qué bebé. Tengo un ver. El comienzo. 1.713 videos. Él era José Chávez. Saludos a José Chávez. Él era mi manager falso, güey. Y luego este era mi estudio que tú fuiste, pero ahí estaba blanco. Güey. 2015, güey. Es un podcast en 2015. Hace seis años. Para que vean que es como que pegó este año. No, güey. Llevas un ratón te entrevistando a un chingo de gente. Este güey entrevistó al Neuderts antes de que fuera famosísimo, conocido como Neuderts. Este güey tiene entrevista con Neuderts. Chábrata, Neuderts. Chábrata. Ya, ubicas el dip de frijol de los fritos. Bueno, una vez estaba caduco y yo lo quería tirar porque mi papá los compró en San Antonio y se los traía a Monterrey. Es bien de gente grande defenderlo caduco, ¿no? Entonces le digo, papá, está caduco, hay que tirar. Le me dice, ¿qué saben los gringos de las fechas de caducidad? Y se lo comió. Se comió un dip podrido de como un año. Y gran dip, digo, ¿sabes? ¿De un año? Sí. ¿No de un mes? No, era... Mierda. No sé, no me acuerdo cuánto era, pero estaba podrido el dip. Sí me acuerdo. Llevas seis años haciendo podcast. Ese fue el primer podcast que hice. Fue con mi amigo José Chávez. Que después como se fue a Francia y tengo muchos... De hecho, lo extraño. No sé si me estás viendo. Si eras de mis mejores amigos y lo vi una vez en Francia y siento que estaba un poco perdido. José, te extraño. Bueno, pues ahí lo tienen. Neuro y Sabemos también es un espacio abierto para reunir amistades, reunir relaciones. José, donde sea que estés. Te está buscando. Robert. Vamos a una pausa. Y regresando, platicaremos de los chicos. ¿Por qué ya no juegan canicas? Están de hueva las canicas. O sea, realmente, no lo digo por mame. Nunca había visto eso desde el 2015. Y nunca había compartido esto jamás, güey. Amigos, bienvenidos al primer podcast de Bindip Oficial. Mi nombre es Roberto Martínez, él es... José Chávez. José Chávez. Y empezamos... Gran camisa de churropián. Ah, traje una playera que dice churropián. La neta, siento que eso no te caería bien, güey. O sea, tienen personalidades compatibles. No, porque yo no dejaría atrás a mi mejor amigo, Rob. El podcast, ¿qué hiciste la semana antes? Tómalo a descansar. Tómalo a descansar. Tú que sí, te robé. Cuéntame. Yo fui a paseo por las playas. Aquí a la esquina. Aquí es el que... Las orillas de... Pero sí, me lo pasé muy bien. Dicenlo a mí. Oye, está bien bueno este. Lo voy a... Lo voy a checarlo. Este mes, güey. Está bien bueno. Es algo que platiqué con... Con lo que dice mucho, mis... Que así empiezas, güey. Bien pinche, pero si no lo haces, nunca sucede. Ese cuarto es ahora negro. Y cuando yo fui a grabar, tú controlabas las tres cámaras y el aire acondicionado, todo desde así. Y empezó así, güey. Con un sillón rojo que ahí estaba cuando fuiste y una almohada que no combinaba con la sillón roja. Que es el casting. Sí, sí, sí. Es el casting para los invitados, ¿no? Sí, es el caucho. ¿Cuánto tiempo le queda creativo? Este... No sé, güey. ¿Por qué lo quieres? Ah, porque de repente... Voy de nuevo con ñam, ñam, qué pendejo. Pero me decían como... ¿Eres el de la comida? Y yo, no. Traigo ahorita este desmadre que se llama ñam, ñam. Donde entrevisto gente. ¿Y cómo? No soy el de la comida. No soy el foodie. Soy comediante. Traigo esto. O sea, te identificaban más por ñam, ñam que por comediante. No, pero gente que me topaba por eso... Como nada más... Al menos en mi cabeza era como... A mí esto no me define. Sí. Yo sé que ñam, ñam no me define. Es un rato, es divertido. Sucede, va a seguir sucediendo cuando tenga que regresar y volver a suceder. Es otro tipo de entrevista como la que ves aquí, pero... Sí, sí, he visto. O sea, sí. De hecho, lo he usado para el research. Vino Jiménez Arañana la semana pasada y usé tu capítulo. Lo pusiste a comer ramen como research. Ah, detente. Robert. ¿Y lo pusiste a velocidad 2? Sí, a velocidad 2. No, al tuyo lo bajé a 1.75. ¡Ya! ¡Ya! No perdérmelo. Solo estoy escuchando canciones de los Beatles mientras me veo a los ojos. Entonces queda un rato de creativo, por lo menos. Sí. O sea, no te define como persona ni quieres que sea como... Es una parte de tu carrera. No, no me molesta que la gente me identifique por creativo. De hecho, me gusta. Es que yo por mucho tiempo fui el güey de los videos de política. Te puedes poner uno si quieres. ¿Tienes el fondo negro? ¿Las iniciativas? No, 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 no. Hace mucho más, güey. O sea, pon Margarita, Roberto, MTZ. O sea, por mucho tiempo esos videos... Yo era el vato de política y hasta la fecha iba... O sea... ...para ir por uno mejor o para asegurar la continuidad en la política. Uno de los principales lemas de Margarita cuando se postuló para alcaldesa fue que ella no iba a caer en esto. Entonces, ¿quién mejor que ella para explicar que... Déjate, pongo la parte interesante. Hay una parte. ... ... ... ... También tenía años sin ver a ese pedo. Margarita, espero que no lo tomes a mal. Pero honestamente creo que estás un poco loca. Todo eso, el discurso de entregar las llaves de la ciudad de Jesucristo como que no me convenció. Es curioso como algunos se escandalizan si hablamos de Dios públicamente. Hasta se muestran intolerantes. Quizás se escandalizan porque el Estado tiene que ser laico y tú eres la alcaldesa de un municipio. Y yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León a nuestro señor. Esa toma me enorgullece. Esa es highlight de mi carrera, güey. Esa toma. Güey, güey. Por mucho tiempo la gente me conocía por eso en Nuevo León, güey. Y aparte Jesucristo arriba de que no, crack. Jaló a cualquier otra que no sea Monterrey. Y son un chingo de views para la época. Son demasiados views. No, y eso se hizo viral en Facebook. En Facebook tiene como medio millón de views. O sea, en su momento, yo quería hacer una línea de contenido político. Y se acercó un periódico muy grande de Nuevo León a decirme, oye, picheamos una idea. Les picheo esta idea y me dijeron, no, está muy informal. Que lo entiendo, pero yo como que le tenía mucha fe. Lo mismo que a Chumel. Sí, güey. Esta línea la lanzo yo solo y después acabé saliendo en ese mismo periodo como columnista invitado. Miren este chico que acabamos de descubrir. Y que miren este dato de 20 años al lado de Carmen Alistegui escribiendo. Ves este vato de 20 años entrevistando a Luisito Comunica, Chumel Torres. A... Richo Farrell. Fucking... ¿Cuánto te falta para Babo? ¿A cuánto estás? A Darius, güey. ¿Tienes a Darius ahí? Darius es un tipazo. Darius es un tipazo. La neta. No sé el nombre, pero vi la que hiciste con el boxeador de Tijuana. Ah, Brandon Moreno. Este peleador de los OPC. Pronto va a pelear. Qué loca. Está bien buena esa. Esa está bien buena. ¿Sabías que ibas a llegar ahí? No. La neta, nunca. De hecho, ese video lo grabé como seis veces porque me da miedo subirlo. Lo subo, güey. Y me acuerdo que me abrumo tanto que me voy a comer a un restaurante de sushi ahí en Monterrey. Y de repente, güey, mi pinche página explota de Facebook. Me empiezan a mandar Whatsapps, tías, de que vi tu video. Y cuando te mandan Whatsapps, tías, es cuando la tronaste. Ya, ya llegó. Ahora sí, ya llegó a gente. Entonces dije, a la madre, güey, yo estando en el sushi, empiezo a crecer mi página bien cabrón. Me empiezan a mandar los mensajes mis tías y desde ahí no volteé para hacia atrás, güey. Fue un camino digital. Ahí empezó. Ahí estaba estudiando, ahí estaba en carrera y el siguiente día fui a clases y todo el mundo se me quedaba viendo. O sea, porque vieron ese video. Sí se hizo viral ese momento, güey. Y yo me acuerdo que tenía una sola clase. Tenía clase de matemáticas. Y tú bien feliz porque te encanta la atención. Toca de que, ¿qué onda? Yo sí estaba de que a la madre. Y yo dije, ¡ya, no! Y luego, güey, tengo clase de matemáticas. Salgo de clase de matemáticas y cuando voy camino al estacionamiento de la universidad, se me acercan dos vatos del PRI así, por los dos lados y me arrepiando. Y, güey, ahí fue cuando dije, no mames, en un día estos vatos supieron de dónde soy. Bueno, obviamente dónde soy, pero dónde estudio, a qué hora llego, cuándo me voy, güey. Y ahí como que me asustó. Y de ahí en adelante saqué como seis o siete días más de política. Siempre que sacaba un video de política, el fin de semana no estaba en Monterrey. Agendaba conferencias para publicarlos allá, güey. Fue una etapa bastante estresante, pero estuvo chida. Pero ese fue mi primer video viral, güey. Sí, güey. De ahí para el Real, güey. De ahí para el Real Madrid. Saludos a su patrocinador. Saludos a nuestro patrocinador, güey. Que tengo más miedo. Tengo la cama con sangre, güey. Oye, ¿te imaginas al que le dice? No, oye, vete a ver el horario de la escuela de Roberto Martínez. Porque veas que siento cuando te quedas en mi depa, pinche stalker de mierda, güey. Queda creativo para rato, pero no es lo que te va a definir, entonces. No sé si... No me molesta que la gente me identifique con creativo. La verdad me gusta un chingo el podcast. Lo que más me gusta a mí es escribir. Y los libros es de lo que más orgulloso estoy. Pero el podcast está chido. La verdad no hay pedo que sea el güey de Facebook o el del podcast. No me molesta. Me molestaba ser el vato de política, no me gustaba. Y luego aparte una vez a una de esas dos morras, a Margarito e Ivonne. Creo que Ivonne me la topó una vez en una tienda en San Antonio. Fue algo un poco incómodo. No intercambiamos palabras. No estoy seguro si me vio. Yo sí la vi. No hay lección honesta. Nomás te quería compartir. El de la política, el de Facebook, el viral. El de las papitas. El de las papitas, güey. Sí, el creativo, el meme. Nomás quieres seguir chambeando y ya. Pues digo, el de las papitas no chambea. No, pero lo demás sí. Tú nomás quieres seguir. Me gusta conocer gente, platicar, güey. Y disfruto mucho. O sea, disfruto mucho porque la verdad crezco yo también como persona. El güey que viste en el podcast este de Bindip es una persona completamente diferente. Que tienes aquí enfrente. Y eso... Fue gracia que le escuché. No solamente el podcast, pero el podcast ha influido mucho. He hecho mucho... Por ejemplo, tú, güey. Te considero un amigo y te conocí en un podcast. Me ha pasado muchas veces eso. Me pasó con Pepe Madero. También lo conocí en un podcast. En el 8. Y soy súper compa mío. Entonces, valoro mucho eso. Me ha pasado ahí varias veces. Con Andrea Sosberg también. Con Raza que... Sí, como que se hace una conexión chida. Es que es bien diferente decir, en tu caso. Oye, güey. Te invito a mi depa. Por un más chévere y un mezcal. Como que sonarías sospechoso. Ah, te invito a mi programa Neurosis y Ánimo. En donde vamos a hacer lo mismo que te culió hace rato, pero le vamos a poner cámaras. Entonces, es diferente, ¿no? Tío, hoy te cagué con el Lang acabando de grabar. Dijimos como, qué bueno que nos vimos antes con cámaras y ya. Porque así se hubiera quedado muy fuera esta conversación. Entonces, hay creativo para rato y... Yo te quería preguntar algo, güey. Pregúntame. ¿Nunca te dan crudas de podcast a ti? O sea, me impresionó mucho porque fuiste a mi creativo en un buen estado. Y el siguiente dije, a ver si no me hice algo. Y fue que, no, güey. No la cagué, no la cagué. Y dije, ay, cabrón. ¿Nunca te dan una cruda de podcast a ti? Yo creo que con los mismos huevos con los que te fuiste a parar de decir pendejadas, estés en el estado en el que estés por la decisión por la cual lo hayas tomado, sea el día, sea el momento. Cuando te sentaste frente al micrófono, ya es tu pinche... O sea, perdón que utilicé la expresión, pero ya son tus pinches huevitos, güey. Ya, o sea, como no voy a andarme retractando de, oye, ¿sabes qué? Si pudieras corregir la parte en la que... Si pudieras... Ya, güey. Ya fuiste, sobre todo cuando eres de invitados. Probablemente si la cago aquí en un espacio voy a decir como, hijo, ¿sabes qué? Yo creo que me pasé de verga en este momento, ¿no? Pero con un invitado, sobre todo si yo fui de invitado, no tengo derecho a decir como, oye, ¿qué crees? Cambié mi opinión. Fui a pensar, fui a hablar. Ya, si me ganó la verborrea, ahora pago las consecuencias para nadie. ¡Escítalo! No, más, spoiler alert, echamos muy buena fiesta en el creativo de Roberto, ya lo verán el próximo año que salga. O sea, eso quiere decir que lo de Sergen Andrade se tiene que caer. Ah, sí, no, todo se queda. De aquí todo se queda, ¿verdad? Sí, no, no. Ah, tú estés bien verga, además, güey. No, ché. Siempre... Sí, o sea, ¿sí sientes que estuvo verga o no? Güey, me hiciste rir un chingo, güey. Es por lo que invito a andar. Para hacerme reír. Ok. Yo me reí, todo chido. No, no sé si... ¿Necesitas como una evaluación? Sí. No, 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 Roberto. Tú consientes a... ¿Y quién consiente a Roberto? Esa es la pregunta. ¿Y quién entrevista a Roberto? ¿Y quién lo apapacha? ¿Quién le pregunta a Roberto si se ha metido droga psicodélica? Sí. ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Quién te limpiará la sangre de tu cama? ¿Quién te va a cuidar que nunca la abandones? Entonces, siempre se cierra con un mensaje a la tropa. Ok. Mensaje a la tropa. Algo chido. ¿Sobre qué tema? Sobre lo que tú eres, cómo eres. O sea, yo podría decir que de ti aprendí que unas vacaciones se sienten bien y están bien merecidas después de un muy buen rato y sacrificio de trabajo, casi hasta el punto de quebrarte internamente, pero seguirlo haciendo por la constancia y por lo que el proyecto merece. Y eventualmente decir, voy a respirar, voy a descansar y voy a regresar más hashtag creativo. Eso puede decir que mamó de ti y ahí es donde hay que ser como Roberto Martínez en ese aspecto. Ok, entonces. Y tener una voz. Pues... Nada, nada, háblale a la tropa. Son un chingo de huevones también. O sea, la tropa es muy consciente, pero hay un chingo de huevones ahí en pijama, güey. Así están ahí en pan rascados en los huevos, güey. Lo que les quieras decir, lo que les quieras decir, güey. No, pues mucho respeto a toda la tropa, la neta. Saludos. ¿Qué consejo daría? La neta, el consejo que siempre se dio, a mí me gusta mucho la forma de hacerla del punk, en el sentido de que yo primero me gusta hacer todo yo para darme en la madre y después empiezo a escalar. O sea, entonces, si tú quieres hacer un libro, quieres hacer lo que tú quieras, pues primero hazlo tú. O sea, no delegues al principio, empápate en todo tu proceso creativo de lo que sea que estás creando y ya después empiezas a delegar. ¿Es un buen mensaje o no es un buen mensaje? Sí, el Joe Stromer de The Clash, grupo punk, se chingó un micrófono de un auditorio para fundar The Clash. Ok, no sabía. Entonces dijo, ya tenemos, no se preocupe, ya tenemos micrófono porque se lo fue a chingar de un auditorio y ahora tenemos, bueno, uno de los mejores grupos de la historia, a mi parecer, de punk, además, entonces, y soy fan del punk, así que, actitud punk, Roberto Martínez, hazlo por tu cuenta. Empieza tú solo y luego ya después empiezas a delegar. ¿Empieza punk? Empieza punk, hazlo punk, hazlo punk rock. Hazlo punk rock. Deseamos un capítulo de nuevo libro, hazlo punk rock. Rodrigo, ¿algo que les quieras decir? De hecho, era punk, en ese primero de Vin Deep salía con una camiseta de Famous Stars and Straps. Happy Punk, ese es Happy Punk. Yo que estaba en Hardcore Punk, a Kenneth Kennedy, Bad Brains. No, pero este Trice Walker tuvo una banda con Tim Armstrong de Rancid que se llamaba The Transplants. De hecho, luego salió un anuncio de Head & Shoulders, una cosa así. ¿Con esa rola? No, es de Transplants, de Fructis, Fructis Ceramida. ¿Cuál era esa rola? Diamonds and Guns. Ah, Diamonds and Guns. Diamonds and Guns. Diamonds, qué remone. Wey, Tim Armstrong, la verdad, es una gran inspiración para una persona que no sabe cantar y quiera cantar. O sea, tiene un estilo bien único que no es bueno, pero está chido. Eso sí. Es de Rancid hasta Transplants. Y tiene una canción, digo, soy muy fan de Blink, que ya lo trashaste como Happy Punk, pero tiene un proyecto alterno, Tom, que se llama Boxcarazor, que es muy bueno, es un poco más oscuro. Sí, lo de... No, es la de Miss You de Blink. Ah, sí, bueno, ok. Bueno, es... No, es de Blink también. Oh, mierda. ¿Cuál es el de Boxcarazor and Racist and Stuff? La de Miss. ¿Cuál era? Do you care if I don't know what to say? O la de... Pues hay mucho... Digo, está la de Tim Armstrong que se llama Cat Like Thief. La gran rola. No, la recuerdo, pero recuerdo que a Tom lo tiraron de loco cuando se puso a investigar ovnis y luego la NASA admitió que mucha información que encontró Tom era real. Güey. Fue así de... ¿Qué? Así el vato de Blink-182, ¿sabes eso? No, güey, cuando sacaron Wikileaks, todo el mundo que salió en Wikileaks era puta madre, salió en Wikileaks. Y Tom salió en Wikileaks. No, te quedé, güey. Salió en Wikileaks. La hice, güey. Empezó a celebrar ese pedo. Por fin llegó la información a la banda. Es más, ¿sabes qué? Cambio mi respuesta. Me preguntaste a mi creativo ideal, Tom Belong. Estaría cabrón. Cabrón, porque representa un chingo para mí. Yo lo fui a ver de bien morro con Angels and Airwaves, con mi amigo Farid también. Y ese vato está muy cabrón. Si es un güey con el que sí, fanboyaría bien cabrón. Manda mails o usa la palomita, güey. Tom, yo sé que eres de la tropa. Tom, sé que eres de la tropa. I'm from the trip. Come to Monterey, Mexico. No, tú échate de español. Yo se lo doy a ti. ¿Qué hay de creativo? Bring them to creatives. To creativo. Hablamos de lo que quieras. Let's talk about what you want, Tom. Los aliens existen. ¿Alienes existen? Gran role de Blink también. Oye, te admiro. Te admiro mucho. Qué chido que va a ser mi vecino otro rato. Qué mal que no te puedo ver porque nuestras agendas no coinciden. Y por la mayoría del tiempo te la pasas en chinga. Lo cual me ha dado gusto. Y me va a dar más gusto verte en la playa. Escuchando las olas y no los delirios de gente que crea contenidos. Y tú te das cuenta. Sí. Ojalá, güey. Digo, si subo una foto en la playa, en traje baño, cuento con tu like. Sí. Y cuentas con la banda lista para hacerte memes de papitas picantes. Sí. Sí, eso es lo que me ha hecho pensar ya más las fotos. No, güey. Güey, si los memes están increíbles. No, la experiencia estuvo bien cabrona. Güey. Porque el meme a mí me dio risa. Ahí no se te acercan los del PRI. Ahí se te acercan, morro. Tú eres el del meme. Sí, a huevo, güey. Pero el meme ahí me dio risa. Siento que a lo mejor va a llegar a un punto en el que ya no te dé tanta risa a ti. Que ella se cae a la verga, se me ha doliado. Ya entendí. Hemos hablado de eso cuando el chiste deja de ser chistoso. Cuando al vez más me incrementaron la madre en más, dejó de ser chistoso. Sí, entonces sí me gustó el meme y me gustó la experiencia. Pero sí, a lo mejor el día de mañana es un meme que me lastima y me duele y no estaré rinchido. Bueno, ya lo dijeron. Y ahí hemos dicho que siempre es el... Cuando dicen, ella no, ella no. Se acabó el juego. Sí, se acabó el juego. Porque deja de ser divertido. Pero ese de las papitas es un gran meme. Grande meme. Las papitas. Y gran invitado, Roberto Martínez. Qué buena risa, ¿eh? Ojalá que estuvo chido el... No, güey. Ya, ya. Tengo síndrome del impostor. Como no sé ni cuándo empezó, güey. Ni qué dije. Pues ojalá que estés chido. ¿Cómo ves esto? Güey, lo hizo de la verga, ¿no? Tenemos que borrar su episodio, güey. Totalmente, güey. Gracias. Eres una verga. No, hermano. Yo también te aprecio mucho y fue un honor ser tu vecino y que creas que fue un accidente. Lamento la sangre, güey. Sí. Lamento la sangre que dejé para que creyeras que fue un accidente porque todo este tiempo lo sub... No, ya. A la mierda con esto. Güey, estaría bien, cabrón, que mi rentero fuera de que un... O sea, que las letras se acomodaran para que fuera de que Richard Farrell. Como Lord Bordemort que era no sé qué chingados y cabo, acomodan las letras y a rechipar. Checa tu espejo mañana. Checa tu espejo. Le marcó el rentero y su... Mañana no tomes café. Lo único que te puedo decir. No, algo que le tengas que decir a la gente. No se olviden de la banda, güey. No se olviden de la banda. Nunca se olviden de la banda. No se olviden de la banda. Y nada, de nuevo, gracias. No, gracias a ustedes y un gusto estar en este programa tan producido, la verdad. Tienes cámaras chidas, tripiadas chidas. Tu cámara está mejor que la mía, güey. Pero el contenido no. No, entonces ahí es como el balance, ¿no? El content is king. ¿De quién es esa? No sé. Tu contenido es el rey. De alguien importante. De alguien importante, ¿no? Dale, madre. Se cuidan. Por eso es chido. De alguien importante. Todavía